Con estas consignas, habitantes y comerciantes del municipio del Bagre protestaron por el que consideran elevado incremento en las facturas de alumbrado público. Los alumbrados públicos se nos han incrementado, el trato 1 y 2 en un 200%, el trato 3 en un 300% y la zona comercial en un 1.600%. Este elevado incremento llevó a que los manifestantes recolectaran firmas para mostrar su inconformidad. El comercio cerró sus puertas para unirse a la protesta. En constitucional, que nos incremente un alumbrado público no teniendo en cuenta ni siquiera la inflación que estaba en Colombia o la inflación que existía en ese momento cuando aprobaron este proyecto de acuerdo. La marcha finalizó en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, donde las consignas se escucharon por todos los pasillos, exigiendo un pronunciamiento inmediato. Vamos a hacer un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para revisar y revaluar nuevamente las tarifas de este contrato de concepción del alumbrado público. Los habitantes aseguraron de no tener una pronta respuesta, seguirán tomando acciones hasta lograr ser escuchados. Desde el municipio del Bagre, informó Kenny Chedid para Teleantioquia Noticias.